Buenas tardes ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Detrás de la pantalla? Todo correcto, gracias Gracias a ti Bueno, muchas gracias por estar acá esta mañana en esta charla de construcción con madera con Cardboard esto va a estar en línea con los programas de formación que tenemos como programa con madera, un diploma que vamos a hacer en enero para profundizar sobre Cardboard, un diplomado que empieza en marzo sobre construcción sostenible en madera y también el Magister que es en conjunto con la Facultad de Ingeniería de Constitución Industrializada en Madera es por eso que también aquí accedieron porque van a estar en todos estos programas de formación con nosotros Adrián y Tomás aquí hablando un poco de Cardboard y también de la industrialización con madera tenemos a Adrián desde España muchas gracias por estar aquí él es ingeniero co-director de Cardboard Ibérica y Latinoamérica y Tomás Vera arquitecto de la UB él es el embajador de Cardboard Chile y también el creador de la consultora de AIW acá dedicada también a la construcción industrializada en Madera así que eso luego de las presentaciones aquí vamos a dejar ya la primera la tanda es con Adrián no sé si puedes probar hay que compartir pantalla luego de las dos exposiciones podrán hacer sus preguntas ahí está buen día a todos y a todas pueden ver verdad me puedes confirmar Valentina ¿puedes poner pantalla completa? no sé si desde casa nos pueden confirmar si lo ven vamos a usar si ya perfecto si se ve bien perfecto me imagino que se escucha también si no ahí nos avisan por el chat excelente bueno Adrián muy bien pues muchas gracias Valentina por la introducción y por la presentación muchas gracias a todos y a todas por participar y por el interés en esta charla para nosotros es un gusto el poder estar participando hoy en mi caso de forma virtual pero con Tomás ahí presente en la sala así que muy contentos de poder participar y muy agradecidos por la invitación es importante para nosotros la colaboración con universidades porque va en nuestro ADN luego hablaremos sobre los orígenes de CADWORD y se entenderá quizás mejor pero el origen de CADWORD está en la universidad en la investigación en el desarrollo que luego les comentaré y por lo tanto es muy importante para nosotros esta colaboración así que muy muy agradecidos me gustaría comentarles comenzar la presentación hablando explicando lo que es el software pero prestando especial atención a tres pilares fundamentales es decir en qué nos apoya CADWORD qué realiza CADWORD qué áreas abarca bueno hay tres pilares fundamentales uno es la parte de diseño es decir estamos hablando de oficina técnica hacemos el modelado BIM la construcción digital en nuestro computador otra pata fundamental es la fabricación es decir la producción la parte de producción fundamental y un tercer paso en el que CADWORD trabaja es en la obra en el montaje en el seguimiento en la identificación de piezas etcétera entonces es muy importante que siempre que pensemos en CADWORD pensemos en las fases en las tres fases en las que trabajamos al final esto es diseño para fabricación y montaje que es precisamente el título de la de la charla vamos a a comenzar hablando del origen del programa entonces acá les muestro un reloj que es con lo que empezó todo esto fue la inspiración en lo que se basaron los fundadores de CADWORD para repensar el sector de la construcción en madera es decir al final tenemos un reloj y tenemos una construcción en madera que similitud hay entre los dos videos que en ambos estamos viendo la fabricación de cientos de miles de piezas con total precisión con total exactitud para finalmente ser ensambladas en la obra es decir estamos viendo lo mismo aunque con dos ejemplos a dos escalas diferentes esta obra que estamos viendo en el video es el proyecto de la sede de Swoet en Suiza del prestigioso arquitecto Sigeru Van y al final bueno pues CADWORD se inspiró en la tecnología en la forma de trabajar de una industria que era que son es la industria relojera en Suiza que tiene que tiene mucha presencia y mucho desarrollo y al final pues estábamos viendo un proyecto de una empresa relojera con lo cual el programa que se inspira en en esa industria sirve para realizar una de las de los proyectos más emblemáticos de los últimos años y de gran complejidad bueno no hace falta aunque ponía ese ejemplo de Suiza no hace falta irnos venirnos acá a Europa irnos muy lejos para encontrar construcción industrializada siguiendo estos estándares es decir precisión exactitud rapidez en el montaje acá vemos un ejemplo en Valparaíso del proyecto Casa Blanca una serie de viviendas donde la primera planta la realiza una empresa que se llama Baumax una primera planta en concreto y a partir de ahí E2E levanta otras dos plantas esa planta primera y esa pequeña bajo cubierta y realiza un montaje rápido de esa obra al final es muy importante pensar en cómo organizamos en la fase de diseño ya pensamos todas estas cosas en la fase de modelado ya tenemos en cuenta cómo se fabrican estos elementos pero también cómo se van a ensamblar también cómo se van a transportar y cómo se van a montar acá cuando se explicaba esta obra hablaban incluso de cómo preveían en planimetría las posiciones de la grúa para no tener que decidirlo en la obra y ellos comentan en sus charlas también lo que les adelantaba al principio diseño fabricación y montaje suelen decir construimos tres veces un proyecto uno en el ordenador una primera vez se construye digitalmente una segunda vez en fábrica off-site y una tercera vez ya en la obra bueno pues quién está detrás de este desarrollo detrás de esta visión que les comentaba al principio bueno pues el prestigioso profesor que muchos de los presentes conocerán el profesor Julius Naterer fue la persona que en los años 80 visualizó esa conexión entre la madera las posibilidades de la informática e imaginó todo un mundo BIM para la madera tristemente fallecido hace más de un año en el en el en el siguiente fórum de construcción y madera se le rindió un homenaje en el que precisamente su hijo Johannes Naterer destacaba como esa búsqueda textualmente cito esa búsqueda sin límites del cambio para alcanzar la perfección le permitió tener esa visión y por lo tanto fue un pionero en muchas áreas ya no solamente en lo que es BIM sino en sustentabilidad neutralidad de carbono construcción digital etcétera sino que también le permitió aplicar ya la lógica BIM como indica Johannes la lógica BIM 30 años antes de que o más de 30 años antes de que hablemos ya como una cosa muy habitual de la metodología BIM este quizás remontándonos a esos orígenes los años 80 este quizás sea el primer ejercicio el primer modelo o primer ejercicio planteado para resolver en tres dimensiones de una estructura de madera y fíjense como en ese planteamiento a base de CADWAR se tenían en cuenta cosas tan importantes como las intersecciones los clases es decir las posibles intersecciones entre piezas algo de total actualidad y en el planteamiento inicial de la arquitectura de programa fíjense pues marco algunas palabras como son el diseño paramétrico el diseño para el montaje la parametrización siempre con una visión avanzada por ejemplo acá pues dividir la estructura en módulos y ya pensar de una forma paramétrica es decir como voy a poder parametrizar en función de ángulos longitudes etcétera todas las las piezas que que componen en este caso esta estructura modular entonces esta visión avanzada que en la época acá les muestro pues el equipo fundador con Julius Nater en la cabeza y por ejemplo Andreas Walter que es el actual CEO de Cadwar o Jean-Philippe Sbach que es uno de los directores de desarrollo pues como hablaban en esos años 80 esta cofrase esta información la pueden encontrar en internet es documentación que he recopilado de diferentes publicaciones y que a mí mismo me ha sorprendido pues ver frases como estas trabajar de una manera más detallada para conseguir una estimación de costos más precisa una rapidez del trabajo en la ejecución en el montaje facilidad para realizar modificaciones una mejor calidad de los diseños y reducir el riesgo de errores en la obra es decir son frases de total actualidad pero dichas en los años 80 y concretamente acá uno de los artículos que del año 88 habla de que ellos consideran que es fundamental la digitalización para las empresas para las oficinas técnicas y consideran ya que en el 88 es el momento ideal para hacerlo toda esta esta base toda esta esta visión y esta arquitectura inicial del del programa nos lleva a tener una un programa que estamos en la versión 29 en este año 2022 ya estamos internamente probando la versión 30 un programa actual con una base y una lógica una filosofía BIM que le ha permitido entre otras cosas certificarse como software certificado BIM por Building Smart Internacional y por lo tanto entrar en la selecta lista de software de que este organismo acredita como software certificado BIM en el 2016 si no recuerdo mal llegó la primera acreditación fue algo muy muy celebrado algo muy importante para CADWORD pensando pues también en la posibilidad que las enormes posibilidades que se habrían para nuestros clientes y hubo algo un cliente a los pocos días redactó algo algo muy lindo considero que venía a decir algo así como que el hecho de que CADWORD consiguiese ese certificado era un logro del sector en la construcción en madera ya que situaba la construcción en madera en el escenario de la arquitectura BIM es decir con ese certificado llevábamos el programa de referencia del sector a el listado oficial de Building Smart compartiendo con software de ingeniería y de arquitectura general y muy reconocido este fue un hito interesante quiero mostrarles a continuación este es un ejemplo de un cliente que aplica una automatización que en CADWORD denominamos módulo elemento y que lo que nos permite es preparar nuestro sistema constructivo indicarle qué detalles constructivos vamos a aplicar para que el software por ejemplo en este caso estamos hablando de una edificación con seis alturas indicándole qué tipo de sistema constructivo qué tipo de uniones qué tipo de elementos se van a considerar en ese proyecto y preparando esa biblioteca el software automáticamente es capaz de trasladar toda esa información a la volumetría existente el vídeo es el vídeo original no está acelerado y son unos cinco minutos para el cálculo completo del edificio voy a adelantar algunas zonas pero sí que les quiero interesar sí que les quiero mostrar disculpen un poco la base del cálculo y como a partir de esa lectura fíjense como el software va a ir aplicando los diferentes elementos de forma automática ahí van apareciendo va leyendo las diferentes situaciones que hay en el proyecto y de una forma automática se van completando en este caso todas las vigas del sistema del edificio no solamente las piezas sino si se fijan también aparece la tornillería los serrajes podemos llegar a ese nivel de detalle esto es el máximo nivel de automatización en el modelado de sistemas constructivos en madera como pueden apreciar entonces así se van completando las diferentes fases incluyendo también lo que son los entrepisos y ahí por tanto vamos a poder realizar un cálculo no solamente de muros de techos también de entrepisos de las diferentes partes de forma automática y como ven piezas herrajes y todos los sistemas y detalles constructivos que hayamos considerado esto es un ahorro de tiempo muy importante sobre todo cuando entramos en sistemas repetitivos bueno pues ahí les muestro unas fotos ya de la obra fotos reales pero bueno con la misma idea no es necesario como les decía al principio viajar lejos para encontrar este nivel de detalle de automatización y demás de hecho muy cerca de donde están ustedes está la empresa Patagual Patagual Home donde precisamente aplican esta tecnología modelamos en 3D con precisión y enviamos a las máquinas de corte CNC en este caso puente multifunción para realizar todos los detalles que previamente se han modelado incluyendo las instalaciones que luego veremos a continuación para el final llegar a la obra y ensamblar aquí tenemos una construcción modular 3D bueno pues ahí tenemos las diferentes fases que realizan esta empresa vemos el modelado 3D en CADWORD el siguiente paso al GUP es decir al archivo para ser reído en la máquina de CNC luego Tomás les explicará con detalle algunos ejemplos ahí vemos los operarios en planta leyendo la información la misma información que tenemos en la oficina técnica y finalmente la máquina CNC el puente multifunción realizando estos mecanizados acá tenemos el ejemplo también con E2E donde vemos también las diferentes fases también teniendo en cuenta lo que son las instalaciones ahí vemos el detalle abajo a la izquierda de los pasos de instalación es muy importante cuando modelamos en CADWORD les mostraré ejemplos de una instalación podemos indicarle al software que tenga en cuenta cómo es la intersección de esa instalación en el proyecto es decir si atraviesa piezas hay que realizar los mecanizados como ven en pantalla que controle esas posibles colisiones y por lo tanto podemos llevar todo completamente el muro totalmente armado para un ensamblado como veíamos en el vídeo anterior directamente en obra y acá tenemos también pues en este caso no un puente multifunción sino una máquina tipo procesadora de vigas que es la máquina de Timber entonces ahí también vemos a la como a la izquierda a la derecha perdón está la oficina técnica que envía esa información directamente a la planta para cortar con precisión y luego ser ensamblado les muestro muy rápidamente en un vídeo rápido las diferentes aplicaciones que puede tener el software en los diferentes pasos así a modo de resumen a modo de resumen general para intentar contarles lo máximo posible donde ven una primera fase donde puedo partir de una arquitectura en DXF o DWG o puedo modelar desde cero en el software lo que hago es incluir las envolventes arquitectónicas es decir coloco los muros de la primera planta y coloco también los vanos es decir las puertas y las ventanas que además puedo traer de una biblioteca y poder incorporar al modelo otra forma de trabajar aparte de trabajar desde cero como les comentaba sin necesidad de un archivo previo y además del DXF o DWG es importando por ejemplo un IFC es decir metodología BIM como veíamos anteriormente podemos traer toda la información con los buildings los stories etc a partir de acá podemos utilizar diferentes automatismos para que esas envolventes esas paredes se transformen en paredes constructivas es decir estructura de entramado aislación los diferentes paneles los diferentes rastreles acabados exteriores smart panel etc puedo ir definiendo las diferentes elementos como ven la especificidad del software para la madera hace que tengamos herramientas muy específicas muy avanzadas para poder en muy poco tiempo modelar y tener la información de fabricación teniendo en cuenta como ven acá y como les mostraba ya en el ejemplo real las instalaciones ahí podemos modelar las diferentes instalaciones y tener en cuenta su inclusión en el modelo 3D como va a afectar al modelo 3D lo mismo para la grúa como veíamos ahí los puntos de anclaje y hasta por ejemplo la carga en los camiones como organizo la carga en los camiones de de la forma más óptima posible siguiendo diferentes criterios es muy importante la optimización de materiales y por lo tanto el software cuenta con diferentes herramientas para ello como ven acá pues voy a poder realizar un nesting y obtener una planimetría automática de los diferentes nestings obtenidos listados de materiales como ven acá y por supuesto despieces hojas de corte de pieza individual como vamos a ver a continuación y también de muros como ven acá un despiece automático con cada muro acotado automáticamente indicando las diferentes capas cotas instalaciones como ven ahí con un código QR para el seguimiento etcétera acá tenemos los despieces automáticos como nos indica las diferentes medidas porque la salida puede ser a CNC o puede ser a una fabricación con herramienta manual con sierra donde me va a indicar en la hoja de corte el ángulo de trazado el ángulo de máquina los diferentes ángulos distancias etcétera que voy a enviar acá estamos viendo la exportación a CNC a máquina de control numérico y como ven lo interesante es como desde el modelo 3D exportamos y generamos diferentes tipos de informaciones para las máquinas para la planimetría hojas de corte vistas del proyecto lo que realizo es ya una exportación de datos y en esa exportación puedo trabajar en diferentes formatos también por ejemplo veían ahí una exportación a DXF para volver a un CAD una exportación a IFC para continuar en un proceso BIM acá estamos viendo ya el modelo fuera de CADWAR en un visor BIM como puede ser BIM Vision en este caso y realizar una secuencia de montaje lo que me está indicando ahí es una secuencia para realizar el montaje identificando con códigos QR la posición de las paredes y ya por último mostrarles pues otra tecnología como es CADWAR Maps que me permite ingresar el modelo en un mapa de Google Earth tridimensional y realizar una simulación solar por ejemplo bueno pues así a modo de resumen una pincelada muy rápida por muchas de las capacidades del software que vamos a resumir a continuación que serían la primera interoperabilidad es decir tenemos que ser capaces de compatibilizar nuestra información con otros software entonces voy a poder importar y exportar en diferentes formatos la mayoría de ellos estándar como ven ahí IFC por supuesto DXF DWG pero si se fijan también hay formatos específicos de software de arquitectura bien utilizado como puede ser Revit entonces podemos importar el formato RBT directamente o RFA de familias de Revit o 3DM de rinoceros donde además también hay una colaboración especial paramétrica vía Grasoper que luego les voy a comentar importante la inclusión de los diferentes catálogos tanto personalizados como de los diferentes fabricantes en diferentes elementos como pueden ser por ejemplo la tornillería los serrajes etcétera como repaso del anterior herramientas específicas para el entramado cómo generar un entramado rápidamente con automatismos los muros las cerchas y cómo sacar la planimetría automática de cómo se arma cada uno de esos muros lo mismo para el CLT hemos visto un ejemplo de entramado exactamente lo mismo para el CLT donde tiene especial importancia esa parte de nesting que veíamos anteriormente de optimizar los materiales las instalaciones ahí vemos otro ejemplo de cómo tener en cuenta los MEP las instalaciones en nuestros proyectos y tenerlas en cuenta a la hora de fabricar siempre estamos pensando cuando hacemos el modelado en las siguientes fases en fabricar en montar y por lo tanto tenemos que tener en cuenta todos los detalles que sean importantes para las fases siguientes acá otro ejemplo de instalaciones estos son proyectos reales este es un edificio acá en Barcelona y como ven contempla las diferentes instalaciones necesarias a tener en cuenta este es un proyecto que luego les mostraré en la parte final de mi presentación donde les comentaré donde van a ver el proyecto real del que forma parte esta imagen con las instalaciones muy importante entonces la exportación a máquinas de control numérico es decir ese modelado 3D lleva la información necesaria para enviar al CNC pero incluyendo la optimización es decir ese nesting que veíamos rápidamente en el video es decir se fijan en la imagen del computador optimiza el material es decir toma los paneles brutos y aprovecha al máximo para realizar los cortes agrupar los diferentes elementos aprovechar los vanos por ejemplo si en el vano de una puerta puedo sacar un trozo de panel que vale para otra parte del proyecto lo va a considerar también el software y obtiene además un despiece automático de ese nesting o sea no solamente lo veo gráficamente sino que tengo un plano donde me indica el número de panel y qué paneles salen de ese panel en bruto obtengo de ese panel en bruto con los centros de gravedad la dirección de la fibra puedo incluir códigos QR puedo sacar información de volumetría etcétera lo que me interesa a partir del 3D solicitar qué información necesito a partir de ahí corto y fabrico optimizando y también pienso en cómo voy a cargar esos camiones por lo tanto dónde están los puntos de anclaje tanto en los diferentes sistemas entramado CLT dónde están los puntos de anclaje de cada pieza si es una pared muro vertical a la derecha tenemos un forjado de CLT el programa va a determinar cuáles son los puntos de anclaje en función de una serie de criterios que le indico cómo cargo los camiones que veíamos también rápidamente es decir a partir de ese modelo 3D voy a optimizar ese material ya no un Nesting 2D sino un Nesting 3D que sería aprovechar la caja del camión para el transporte repasamos también es muy importante la información para el montaje decíamos que Cadward tiene un pie en la fase de montaje muy importante y por lo tanto esta información este modelo donde puedo hacer una simulación de cuál es el orden de montaje de los diferentes componentes lo voy a poder enviar también a la obra y cómo se ve esto en la obra porque en la oficina estamos con nuestro computador trabajando cómo llevamos esta información a las siguientes fases bueno pues podemos trabajar con la tecnología WebGL con Cadward WebViewer que permite abrir un modelo de Cadward con cualquier navegador de internet con lo cual vamos a poder visualizar el modelo 3D en un celular por ejemplo o en una tablet que es la clásica imagen que vemos de el personal en la obra consultando una tablet con el modelo 3D para saber dónde va una pieza para consultar cualquier duda a los usuarios también bueno incluso en la parte comercial también para poder mostrarle al cliente o acabado enviarle un modelo que él mismo puede ver en el celular por ejemplo y esa sería como la primera parte en la que exponemos las diferentes fases capacidades del software y ahora me gustaría hablar en lo que trabajamos hacia dónde avanza Cadward toda la tecnología que estamos implementando desde hace años la parte de mediciones empezamos les muestro muy rápidamente este es un vídeo que grabamos en las oficinas de Cadward en la que se muestra como con una estación total o un taquímetro podemos ir tomando puntos y esos puntos automáticamente se trasladan a la obra perdón al ordenador porque si se fijan en esta imagen vemos en la obra la estación total y el ordenador a su lado ¿por qué? porque precisamente según voy tomando puntos estos se van añadiendo en el espacio 3D y la gracia está en que puedo ver en tiempo real qué información estoy tomando no esperar a llegar a la oficina volcar todos los datos y darme cuenta en ese momento y decir chuta me faltan puntos por medir ahí tengo toda la información in situ bueno a partir de acá se puede hacer el proceso inverso podemos modelar un elemento en Cadward y proyectarlo a la obra acá por ejemplo en el ejemplo que hacíamos lo adelanto para no demorar mucho lo que hacíamos era modelar el tamaño de un folio de una hoja en Cadward y proyectarlo a la obra con las coordenadas correctas entonces vamos marcando las cuatro esquinas para finalmente poder ahí ven los cuatro puntos hemos proyectado un folio a la obra y podemos colocarlo ahí ¿qué aplicaciones tiene esto? pues por ejemplo yo puedo marcar dónde van los tornillos de un herraje es decir desde la estación puedo proyectar con un láser a una pared los puntos de anclaje de un herraje por ejemplo pero ¿hacia dónde avanzan las mediciones? y ¿qué es lo que más estamos trabajando últimamente? la tecnología Point Cloud nubes de puntos es decir importar los millones de puntos que pueden venir de un escáner 3D que pueden venir de un modelo fotogramétrico para obtener planos acá por ejemplo es fundamental no estamos hablando de una ampliación de una construcción entre dos edificios existentes con lo cual tenemos que trabajar si vamos a llegar con los muros ya terminados solamente para montar con la grúa necesitamos que esos muros se construyan con total precisión y necesito saber cuál es mi espacio de trabajo con lo cual una buena medición un buen Point Cloud me va a permitir trabajar con ese nivel de precisión adelantar un poco porque estas fases las hemos ya visto como bueno sacar la planimetría los diferentes componentes del proyecto pero también ese modelo Point Cloud de esa nube de puntos puede venir de un modelo fotogramétrico que se obtiene en base a fotografías tomadas con drone fíjense ahí en la imagen el usuario lanzando el drone que realiza una serie de fotos al edificio de forma rápida y segura porque puede podemos hacer verdad fotos de los techos sin tener que subirse nadie y por lo tanto de forma rápida obtener una serie de fotografías y posteriormente estas fotografías lo que van a hacer con software específico como puede ser por ejemplo Reality Capture va a ensamblar todas esas fotografías y componer un modelo 3D un modelo fotogramétrico de nube de puntos y al final en CADWord el proceso es similar es decir absorbo la nube de puntos y sobre ella trabajo entonces ven ahí como puedo basarme en esos puntos detectar posibles colisiones esto es fundamental sobre todo en obras de de ampliación como las que estamos viendo y finalmente además pues podemos superponer la construcción la obra que hemos realizado al modelo de Point Cloud y analizar precisamente cómo encajan esas partes de la de la construcción para evitar cualquier error en la obra para llegar con las piezas perfectamente cortadas y listas para el ensamblaje acá tenemos algunas fotos de una rehabilitación con paneles de CLT acá en Santiago de Compostela acá en España repasamos muy rápidamente tecnología CADWord Maps que les quiero mostrar con un ejemplo en Chile que es el Hotel Explora un modelado que nos envía Timber y ahí ven cómo la tecnología de Google Earth nos permite insertar el terreno 3D en donde va a ir la propia construcción en su entorno por supuesto continuamos avanzando en el campo BIM cada vez con más herramientas por ejemplo en los últimos años la incorporación del formato BCF que es otra herramienta más de la metodología BIM la más conocida es el IFC el formato uno de los formatos de la metodología BIM pero también el BCF que me permite una colaboración un registro para una trazabilidad de las diferentes partes del proyecto en donde puedo comunicarme con otros agentes implicados en la metodología BIM muchos de ustedes quizás ya conozcan este formato y pues puedo hacer consultas realizar peticiones y todo con un registro de cuando se envía esa consulta de qué tipo es cuándo llega la respuesta y por lo tanto toda la comunicación de un proyecto además de la comunicación de enviar la geometría con su información toda la comunicación entre los agentes también queda registrada en el proceso BIM la posibilidad de mapear atributos etcétera les muestro muy rápidamente un ejemplo aunque Tomás posteriormente les va a mostrar un caso real de aplicación del BCF pero acá por ejemplo ven cómo voy a poder generar en CADWord esto estamos en una plataforma colaborativa y viene una incidencia de CADWord con la información de quién la creo qué tipo de incidencia es qué consulta hace y un zoom directamente a la parte haciendo clic me lleva a la parte del edificio en donde está esa consulta bueno pues esto lo pasamos muy rápido para simplemente ver cómo es posible esa comunicación en este caso con una captura de imagen con una indicación de dónde está el problema en donde voy a poder señalar por ejemplo revisar ese tipo de solución estar atentos a ese mecanizado para no tener problemas en el paso de las instalaciones en este punto avanzamos también en el trabajo colaborativo la plataforma CADWord Team que permite a varios usuarios trabajar en un mismo modelo y las herramientas que permiten gestionar esa información dividiendo el proyecto en diferentes fases y trabajando de forma colaborativa recientemente en la última reunión del grupo CADWord nos presentaban la plataforma BIM Team que estará disponible próximamente y que ya es una plataforma colaborativa BIM del propio CADWord donde vamos a poder trabajar con los IFCs con los modelos HTML en un futuro con los BCF también con lo cual ya estamos trabajando en este tipo de plataforma y de tecnología y por supuesto estar a la vanguardia de la última tecnología disponible para el software como puede ser por ejemplo la programación por parte del usuario de APIs con lenguaje Python esto abre un mundo de posibilidades porque ya los propios usuarios son partícipes del desarrollo de CADWord ya no solamente los programadores de CADWord desarrollan el software sino que también los usuarios pueden personalizarse ciertas funciones les muestro muy rápido acá como por ejemplo en los diferentes tipos de exportaciones que veíamos anteriormente mostrábamos pues como CADWord genera planimetría por ejemplo las vistas de un herraje y en otro paso genera despieces automáticos es decir las placas de las que están compuestos cada uno de los herrajes esos son dos pasos en CADWord generar planimetría y obtener las de forma automática también pero son dos pasos obtener la información de fabricación de esos herrajes bueno pues con un API podemos reducir esos dos procesos que quizás son muy repetitivos en uno solo entonces como ven con una sola exportación usando esa API obtenemos tanto las vistas que serían los planos en rojo los de la izquierda y luego a la derecha aparecen unos planos en A4 en donde aparece el desglose de cada uno de los componentes es decir en un solo paso hacemos dos pasos pues eso es un ejemplo de una posible aplicación y como eso muchos más que los usuarios pueden hacer en las últimas versiones igual que la incorporación de la integración de Rhinoceros con CADWord que hasta ahora se hacía vía el formato 3DM ahora vamos un paso más allá y podemos trabajar con el editor Grasshopper para poder parametrizar estructuras partes de las estructuras si están interesados la semana pasada recién celebramos un webinar en el que nuestros compañeros nuestro compañero Miesel Brunner hizo una presentación también con con Miro Bambart o el arquitecto chileno Matías Penrod que también realizó una excelente presentación de las enormes posibilidades de la combinación de Rhinoceros con CADWord pasando por Grasshopper entonces bueno por ejemplo les muestro muy rápidamente algunas posibilidades y acá vemos pues cómo podemos hacer esa integración y cómo vamos adaptando una parametrización como ven en la imagen en la que voy haciendo las modificaciones en Rhinoceros y automáticamente obtengo el resultado en CADWord para a partir de esas piezas que tengo en CADWord ya poder generar listados despieces todo lo que veíamos optimización de materiales exportación OCNC todas las fases que les que les he numerado bueno ya para para terminar antes de darle paso a Tomás muy rápidamente paso por algunos proyectos que les voy a compartir de algunos de nuestros clientes más a nivel internacional y Tomás se centrará en mostrarles ejemplos concretos en Chile bueno el primero es este proyecto de Rosenbaum y Alef Cero que está construido fabricado montado por nuestro cliente Ita en Brasil lo destaco porque en 2018 recibió uno de los premios de referencia en la arquitectura que es el RIVA Awards y lo destacamos porque fue un proyecto que tuvo mucha repercusión de repente veíamos noticias en The Guardian o Forbes hablando de el mejor edificio que se había realizado y ponía yo creo que fue una buena noticia para el sector de la construcción en madera este reconocimiento acá tenemos el modelo 3D de gemelo digital y la misma imagen ya realizado en el proyecto real algunas imágenes de los 3D de los planos de detalle de los planos de montaje a la derecha de las diferentes uniones y algunas fotografías del proyecto este es un edificio que actualmente es el edificio construido más alto que tenemos acá en España que son ocho plantas una primera planta de hormigón sobre la que se elevan siete plantas de CLT acá tenemos el edificio la estructura del edificio construida ya hay un proyecto para el próximo año pensando ya en diez plantas en CLT que va a realizar otro de nuestros clientes esta es la biblioteca Gabriel García Márquez también en Barcelona un edificio en CLT muy singular con una geometría y una estructura de CLT con un diseño muy particular acá tenemos una promoción de viviendas de Passive House acá en España también en Burgos y esta es la promoción que les comentaba el proyecto constructivo del que formaba parte aquella imagen con las instalaciones son estas viviendas el proyecto Impulso Verde en Lugo bien emblemático en los últimos años combina CLT con madera laminada con otras materialidades al final cada uno se centra en la madera pero por supuesto podemos modelar otros materiales cuando tenemos que realizar un proyecto como este es necesario incorporar por ejemplo la perfilería que se describe en este proyecto perfilería metálica pues vamos a poder incluirla también por supuesto en el software y bueno es un proyecto bien conocido que hoy estaban precisamente esta mañana he visto unas fotos estaban visitando uno de los magíster que hacemos acá estaban visitando este proyecto este es un edificio en este caso en estructura de entramado un proyecto de vivienda plurifamiliar en Mallorca donde ven abajo pues la imagen lo que veíamos antes cómo cargar el camión optimizando el espacio y también pensando en el orden del montaje es decir el orden de carga es el orden inverso del montaje para poder ir tomando los paneles e ir colocándolos proyecto de CLT acá interesante uno de los fabricantes de CLT que tenemos acá en España interesante ver cómo podemos generar las etiquetas también con el software y poder generar códigos QR para luego que los montadores localicen determinadas piezas en la obra por ejemplo y bueno y para terminar pues algo diferente siempre mostramos viviendas edificación pero al final la construcción en madera tiene muchas posibilidades y el software ha de estar adaptado para poder cubrirlas y acá tenemos pues ejemplos de puentes pasarelas y puentes en madera realizados por por Media Madera que son una empresa especialista en este tipo de proyectos lo cual al final también es una muestra de la versatilidad del software y de sus posibilidades bueno pues para terminar simplemente muy rápidamente aunque hoy estamos acá Tomás y yo en esta presentación al final el equipo de asistencia técnica de CADWord de soporte lo componemos más más personas y creemos que bueno pues esta esta parte de soporte es fundamental es decir no solamente podemos trabajar en un software por muy bueno que sea y por muy potente que sea si no tenemos un respaldo de asistencia técnica detrás nosotros pues somos conscientes de la marca que representamos y tratamos de ofrecer un servicio técnico de asistencia de máxima calidad a la altura de esta marca y una de las de las de las labores que realizamos además del soporte y la asistencia técnica pues es la formación la capacitación en el en el software que como decían como comentaba Valentina al comienzo pues ya estamos preparando para todos los que estén interesados curso específico a realizar en enero que podemos quizás después ampliar la información Valentina o pueden consultarnos y esa es una de los de los puntos importantes la capacitación de CADWAR la asistencia técnica y esa colaboración con las universidades para formar a los futuros profesionales del sector bueno y ya ya me despido esta primera parte ya termino esta primera parte en la que quiero terminar con la visión con la que comenzaba CADWAR tenemos que verlo como un global es decir no solamente no es dibujar en el ordenador es construir en el ordenador para tener en cuenta las diferentes fases medición fabricación cortes CNC todo lo que obtenemos no solo el modelo 3D sino más bien todo lo que obtenemos toda la información que obtenemos de ese modelado 3D por lo tanto diseño fabricación y montaje bueno pues ya sin más termino esta parte y le doy paso a mi compañero Tomás muchas gracias Adrián por tu excelente presentación así que ahora Tomás si nos puede ahí dejar de compartir y vamos a compartir la otra de las preguntas al final Adrián te puedes quedar ¿cierto? después de la presentación sí, sí por supuesto alguna pregunta es esta compartida ahí era abajo y la más así para sí hola buenas tardes a todos creo que son dos estudiantes no ahí no son tres cinco puede ser tres quinto pero ya no puedo ahora ¿con la inólimas? sí todo es desde el último año tercer año sí bueno perfecto bueno mi nombre es Tomás Vera arquitecto de la cámara de escenario de construcción tengo una consultora que se llama IWB All in One en su momento leyendo que podía llegar con mi sistema a los chinos y dije All in One es un buen nombre que podría reactivar a los chinos no ha llegado todavía por allá pero tengo una consultora que funciona con Carlos de hecho gané un momento de un concurso que fue ir a la línea partí de para allá y fui a tocar la puerta por ayuda estaba muy mal económicamente tenía que ser un productivo y toqué la puerta a varios softwares de Carbon y me dijeron que no es que hay un interés antes perfecto después de un mes de llegar me llamaron de España y me dijeron oye te vamos a ayudar y justamente ahí conocí un poco a Carbon y empecé a funcionar con una familia y bueno eso de hecho soy como embajador en relación al desarrollo que tuve con el software y con el tema de la lista ahora hay un tema que hay sumamente fuerte estamos pasando cosas bien importantes el tema de la emergencia habitacional tenemos una gran demanda y hay un llamado a que todos cambiemos al tema de la industrialización la industrialización es parte de la sostenibilidad porque la industrialización es el buen uso de la energía en la construcción no tenemos mucha importancia en la construcción nosotros nos llevamos la construcción hacia la fábrica donde tenemos un ambiente controlado y esa es la construcción del futuro la construcción que es amigable en medioambiente y genera menor cantidad de energía en su producción y si hay menor cantidad de energía eso quiere decir que hay menor cantidad de contaminación y es por eso que en primer lugar las escuelas de arquitectura tienen que cambiar un poco la forma de la construcción porque empezamos a ver a otros agentes constructores que son nuevos y tenemos que empezar a cambiar ya una especificación técnico quedará muy bien puestas las perforaciones y todo eso ¿cómo tendría que ser una especificación técnica para un utilizado? diferente y no estamos hablando con los mismos actores y eso es lo que empezamos ahora a cubrir con todo este cambio que existe en la programática de la construcción entonces lo que yo quiero un poco hablar es cómo CADBORG funciona en una oficina en un departamento técnico industrializado donde yo en primer lugar hago como esta asesoría yo soy como un pequeño chef que entra a las empresas de industrializado y cada uno cocina según su receta entonces yo digo perfecto podemos arreglar esto arreglar lo otro optimicemos esto optimicemos lo otro y ese es más bueno de trabajo y es por eso que les quería comentar sobre el tema de industrialización fíjense lo que les dije la industrialización de vivienda es llevar los procesos de construcción de obra a un ambiente de producción controlado donde se utiliza el método productivo movimientos de producción y los tiempos de desarrollo esta es la base del tema de industrializado nosotros optimizamos y vemos cada uno de esos movimientos para poder gastar lo que es posible de energía ¿cuáles son los nuevos carpinteros? son los operadores este es el nuevo carpintero un carpintero que en primer lugar tiene que ver la madera observar que la madera le puede sacar el rendimiento que ya fue comandado por Cargura él tiene la misión también de poder cambiar ese test el ver la estrategia de corte de esta máquina ¿ya? después despacharla marcarla y dejarla apilada acá para ser llevada de almacén hacia el punto primero de producción tenemos este que es un manuelista que tiene que ver con también estrategias de corte y acá el carpintero por completo este gallo era sumamente incluido está en una máquina de aviación el maestro carpintero si esto lo vemos con el tema artesanal este tipo de carpintero en esta mesa que es un poco más lenta que justamente me llamó mucho la atención porque aquí en esta empresa estaba desarrollando los tabiques de entramado de sistema de plataforma y se dan cuenta que estaban con un sistema de entallamiento y son personas que son carpinteros que funcionan muy bien con las herramientas neumáticas con la lectura de planos y pueden resolver problemas pequeños en carpintería y luego pueden hacer otro tipo de maestros que es un sistema de cortitud entonces esto es importante saber que ya no está el maestro maestro rolo ya empezamos a ver otro tipo de usuarios pero son cada vez más y menos si se dan cuenta aquí hay un usuario al marco está bien ya pero este usuario tiene una formación técnica superior y es mucho más especial aquí tenemos por ejemplo en una mesa en una estructura esto hace frames este también tiene que tener una lectura de comandar esta máquina que se lleve por un tipo de información tiene que ser bien entender el proyecto y además poder hacerlo ya aquí por ejemplo se le tiene una máquina PVA estamos viendo cómo hace un panel con los mismos requerimientos entonces ya el carpintero en el industrializado tiene otra otro otro estándar y eso es lo que tenemos que comprender un poco si hablamos los métodos de producción industrializado por ejemplo tenemos un ejemplo una casa tenemos casi siempre el sistema de panelizado o el sistema modular que son dos sistemas de los más conocidos para hacer vivienda cada uno tiene distintos tipos de metodología ya y este sistema por ejemplo se da para poder hacerlo en fábrica y ahí puede terminar toda la parte del interior y con eso llegamos son empresas muy grandes pero tienen otro tipo de requerimientos y otro tipo de fábricas capacidades de fábrica estas capacidades de fábrica por ejemplo en relación a los tabiques que tienen son de poco peso tenemos un volumen de 4,41 metros cúbicos poco uno utiliza disminuye la cantidad de madera que se utiliza porque aumenta la productividad de la cantidad de volumen por unidades que salen y acá tenemos mayor cantidad entonces las capacidades de visaje de estas empresas son mucho más legales estamos hablando de arriba de 2,5 o 4,3 mil antes que se tiene que tener visaje y acá tenemos con lo cual casi siempre nos vamos hacia esto a las empresas chicas porque no le podemos pedir a una empresa chica que haga un taller que tenga esa capacidad de visaje entonces estas empresas casi siempre son el doble de la cantidad de espacio debido a que nosotros tenemos una producción de paneles y después una producción interior de la terminación llevamos mucha más cantidad de funciones de obra hacia las empresas de realizar entonces estas empresas son muy caras pero producen muy muy bien por eso también en este llamado de individualización que está sucediendo es que ellos están llevando la costa muy grande y la capacidad de las empresas chicas estamos más o menos mal ¿por qué? porque necesitan muchos más procesos en la obra ¿ya? y eso nos dificulta un poco el tema de la productividad que tenemos ¿cuál es la gracia del tema del departamento técnico en la coordinación? una de las cosas más importantes es el tema del MEP el tema del ambiente ¿cuál es el problema que tenemos? tenemos muchos ingenieros o especialidades que funcionen en MEP y lo estamos creando y eso se tiene que hacer covalet a nivel nacional porque nosotros vamos a buscar a Santiago a esas personas que trabajan y perdemos un poco de eficiencia un poco en el tema de las coordinaciones entonces ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros coordinamos tenemos que tener una plataforma muy sólida con un cargo de sumamente estable el tema y tiene por ejemplo las plataformas del BCF para poder interoperar con los distintos profesionales de una forma más práctica por ejemplo aquí yo estoy coordinando el tema eléctrico el movimiento de las cajas y estoy diciendo a las personas que estoy haciendo un movimiento estoy pidiendo a ellos que se muevan para que yo pueda producir bien mi coordinación entonces estas son las ventajas de poder tener un software o el CAP porque el CAP en el fondo es el tema del diseño y el CAM es la parte de máquina ahora si nosotros vemos tengo partes de la estructura que siempre voy a tener que hacer detalles entonces la plataforma en que se sirve tiene alguna exportación donde yo puedo hacer automáticamente el tema por ejemplo la planimetría y los detalles fíjense en estos números estos son los números de producción que nosotros tenemos del despiezo entonces nosotros hacemos todas estas piezas de forma precisa tenemos la capacidad de hacer todas estas formas precisas y después de hacer el montaje y tener todos los planos para poder hacer cada uno de estos y eso lo necesitamos rápido eso tiene que ser automático ¿ya? eso es lo más importante el tema de las piezas el poder poner el nombre las cantidades el mismo supo que dice esta pieza es igual a esta generamos entonces el tema de la organización de la producción y generamos justamente también el unboxing de producción para poder desarrollarlo cada uno de estos objetos tiene una información se trabaja por ejemplo en este sentido aquí se está trabajando en BDL y tiene por ejemplo entallamiento perforación y esto pasa por la máquina y lo hace de forma resistente estos tipos por ejemplo de mecanizado son imposibles de esta forma y no hacen una ganancia al tema de la calidad que es la que necesitamos sino esa este íbamos es el y se hace tanto que el pero ok Gracias. 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 Entonces, ya vamos a llegar aquí. Hacemos una exportación de máquinas hechas así. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Generamos el tema con carbon en toda la planificación de forma automática con todo el tema de las cotas. Los números de producción. Fíjense acá que aquí están los nombres, las cantidades, la madera, que existe, la altura, que ahí es la información que ya le paso al Cristo, al operador. para que pueda poner en la máquina estas partes de pieza. Este es un chasis por ejemplo, que es el fondo de una máquina panelera. Hago la exportación en cardboard, relaciono al número de lista, y paso por ejemplo a esta máquina. Es una máquina de eficiencia, existe varios tipos de lista en máquina, por ejemplo está la de J. Smith, pero por ejemplo esta es la que me gusta, no me gustaría tenerla en mi living de la casa, que en el fondo es un robot. Lo que marca es un KPI muy muy alto y además lo que hace es un tema de eficiencia muy alto que las otras personas lo pueden seguir. Nosotros casi siempre lo que hacemos es tener varias pasiones de trabajo y nos abocamos a poder llegar a la máxima eficiencia en relación a la máquina que tenga la menor cantidad de tiempo en su proceso. Por eso tratamos de mejorar el tema de los protocolos. Esta es la que marca un poco la tendencia. Por ejemplo generamos UPS y aquí está toda la información que entrega a cargo. Esto es un equipo. Y empieza a entregar la información porque los jueces son las posiciones de los, de cada uno de los palos, por ejemplo un bollo, una preparación lateral, que está acá, que se corrió ahí. Y esa información es la que en el primer lugar comanda la máquina. O sea nosotros en la parte del diseño comandamos las máquinas que están calcadas. Cien por ciento. O sea, nuestro diseño es sumamente importante. Que nosotros ya no trabajamos en 3D, sino que ese 3D comanda la producción. ¿Ya? Y eso es lo importante. Veámosle trabajar en la máquina. Así que da play esto. y eso es lo que vamos a hacer. No, no. No, no. No, no, no. ¿Está bien? ¿Están escuchando alguna pastilla táctil? ¿Está bien? No, no. No, no. No, no. No, no. No lo vamos a poder hacer. No, no. 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 No, no, no.